Bienvenidos al Centro de Estudios Mexicanos UNAM Costa Rica. Costa Rica ofrece una gama de opciones que no tiene otra sede de la UNAM en el extranjero. Está en un país tropical, playas, selva y la comodidad de comunicarte en tu propio idioma. Estamos tan solo a tres horas en vuelo de la Ciudad de México y la diferencia de horario es solo una hora más. ¿Cuándo en México se modifica por el horario de verano? A pesar de su cercanía y hablar el mismo idioma, existen algunas diferencias culturales que son importantes de considerar. Debido a su posición geográfica cercana al Ecuador, la duración del día y la noche no varía a lo largo del año, amaneciendo a las 5 am y anocheciendo a las 5 pm en promedio, por lo que las actividades comienzan muy temprano. La temporada seca va de diciembre a mayo y la temporada de lluvias de mayo a noviembre. De manera local, durante la época seca se considera el verano y la época de lluvias como el invierno. Esto podría confundirte, pero en realidad la temperatura varía poco durante el año. La moneda local se llama colón y un peso mexicano son aproximadamente 30 colones, por lo que algo que en México te cueste 10 pesos sería aproximadamente 300 colones. Además, es importante considerar que el costo de vida es más elevado que en México. Se destacan curiosidades importantes, tal como que las direcciones no son como las conocemos en México. En Costa Rica se hace referencia a lugares conocidos como puntos de referencia para poder dirigirte a un lugar. Incluso algunas calles no tienen nombre. Otra diferencia importante está en la comida. Aunque es posible conseguir productos mexicanos en supermercados o en restaurantes de comida mexicana, en Costa Rica lo común para desayunar es el gallo pinto, una mezcla de arroz con frijoles que puede ir acompañado de huevo. El picante y las tortillas de maíz tan características en México no son tan comunes en Costa Rica. Vale la pena señalar que la comida es más saludable y existen una variedad de frutas tropicales que te sorprenderán. La cultura de paz y el respeto son las principales características de este país. Es un país que no tiene un ejército, ya que todas las tareas de seguridad son llevadas a cabo por el Ministerio de Seguridad, brindando entonces una seguridad a todas las personas. Como todas las ciudades en el mundo, es importante evitar las zonas de riesgo y estar atentos a nuestro alrededor. La UNAM posee convenio con cinco universidades costarricenses. La Universidad de Costa Rica, conocida como UCR, la Universidad Nacional, que es la UNA, Tecnológico de Costa Rica, que es el TEC, la UTN, que es la Universidad Técnica Nacional, y la UNED, que es la Universidad Estatal a Distancia. Existen diferentes convocatorias en las cuales puedes realizar una estancia en Costa Rica. Revisa la información correspondiente a convocatorias en la página de DGESI, que es la Dirección General de Cooperación e Internacionalización de la UNAM. Adicionalmente, UNAM Costa Rica te invita a que hagas tu servicio social, que seas nuestro becario o becaria, o que desarrolles tus prácticas profesionales con nosotros. La oportunidad de realizar una estancia en el extranjero representa un reto. Vivir por tu cuenta en un país diferente, donde tienes que aprender a administrar tus gastos y organizarte para poder cumplir con las actividades que tengas programadas, es algo que te permitirá conocerte mejor y darte cuenta de que puedes lograrlo. El vivir en un país diferente te permite acercarte a otra cultura, conocer personas, no solo de Costa Rica, sino de otras partes del mundo, ya que son varios los alumnos que escogen este país para realizar una estancia. Te encontrarás con otras formas de pensar y otras formas de trabajar, lo que sin duda te ayudará en tu vida profesional y personal. La experiencia más enriquecedora que yo tuve en mi estadía en el SEM Costa Rica, en las prácticas profesionales, sin duda fue conocer otra cultura. O sea, fuera de que las prácticas estuvieron muy buenas, creo que me ayudaron mucho a desarrollarme como profesional. El tema de poder abrir tus horizontes y darte cuenta que hay un mundo de posibilidades allá afuera, creo que fue lo más satisfactorio. También todos los amigos que hice, tanto costarricenses como incluso otros mexicanos o hasta europeos, que hasta la fecha siguen siendo muy amigos míos, creo que eso fue lo más bonito. Lo que me ha gustado de estar aquí en la Universidad de Costa Rica es la gran bienvenida que me han otorgado tanto las docentes como los profesores y también mis propias compañeros y compañeras. Siempre ha sido una atención de querer descubrir más acerca de la cultura de México, específicamente de la Ciudad de México, de donde soy yo, de conocer la gastronomía, las tradiciones. Cuando me aceptaron en las prácticas, pues yo empecé a investigar un poco sobre la sede y vi imágenes de la sede de Costa Rica y me gustó mucho y pues me hubiera gustado como hacer las prácticas presencialmente, ¿no? Para ver qué experiencia hubiera sido. Una recomendación que yo les daría a cualquiera de los compañeros que están por salir de la universidad o que quieren tomar un intercambio o alguna oportunidad en el extranjero es que no lo piensen. La verdad es que es una experiencia sin igual. Yo creo que me ayudó mucho a crecer personal y profesionalmente. Pienso que es una oportunidad que te abre los ojos a darte cuenta que tú puedes llegar hasta donde tú quieras, que hay muchísimas oportunidades, que hay un mundo gigante allá afuera y la verdad es que poder conocer el lugar más allá de ir a realizar las prácticas, pero conocer la comida, la cultura, nuevas personas, es algo que te hace crecer muchísimo de manera personal y al mismo tiempo repercute en cómo estás listo para salir al mundo profesional. Entonces yo les diría que no lo duden porque va a ser una de las mejores experiencias de su vida. Bueno, con respecto a recomendaciones que yo diría hacia otros compañeros o compañeras que les gustaría venir aquí y hacer una estancia en este país, lo principal es que no tengan miedo de salir de México, de disfrutar de una experiencia diferente en un país sí de Latinoamérica, pero que tiene bastantes cosas distintas a lo que es México. Segundo, que investiguen muy bien respecto a la moneda, respecto a los gastos que se hacen en este país y tercero, que también investiguen muy bien respecto a los programas de estudio que van a venir a estudiar aquí a la universidad para que no tengan como un choque respecto a las diferentes, por ejemplo, formas de evaluación que hay aquí o cómo es de diferente con las formas de evaluación en México y pues creo que esos serían los tres principales, pero lo más importante es que no tengan miedo de salir del país y de conocer, de disfrutar de la compañía de otras personas, incluso también de otras nacionalidades que hay también aquí en el país de Costa Rica. Mi recomendación para otros estudiantes es que pues sí se animaran a tomar como estas prácticas como becario virtual porque la verdad sirve mucho para desarrollar temas, por ejemplo, esta experiencia a mí me ayudó para desarrollar ahora mi tecina que estoy en proceso de realización y para poder titularme. También haces como muchas relaciones, por ejemplo, yo trabajé con dos abogados y pues aprendí varias cosas como del derecho, ellos hacían, bueno, yo tenía que hacer sus infografías sobre los derechos tributarios de aquí en México y en Costa Rica, entonces me ayudó como a tener como ese intercambio cultural, o sea, ellos también son de la Ciudad de México, pero pues dado que estaban también en las prácticas igual aquí, pues también ellos investigaban de Costa Rica y yo como aprendía también de eso, ¿no? Entonces, pues ese intercambio cultural es bueno, aunque no estés presencialmente, es un pequeño acercamiento y ya si tú quieres como indagar más, podrías indagar más. Si tienes alguna propuesta específica sobre cómo te gustaría colaborar con nosotros, contáctanos. Destacados estudiantes de la UNAM han realizado sus estancias en la Universidad de Costa Rica en áreas tales como bibliotecología, biología, ciencias de la tierra, ciencias ambientales, derecho, artes, contaduría y administración, aunque no son las únicas. Si lo tuyo es el reto de encontrar diversidad, anímate a descubrir cómo puedes ser parte de esto y estrechar lazos entre la UNAM y sus múltiples áreas. Mi formación es en arqueología, bueno, en antropología con énfasis en arqueología y me especializo en la arqueología del sur de América Central, específicamente en Costa Rica. Y me interesan temas relacionados con la desigualdad socioeconómica, el desarrollo de complejidad social y, pues, últimamente también en temas relacionados con la alimentación y sus vínculos con diferenciación socioeconómica en poblaciones precolombinas. Yo realicé mis estudios de bachillerato y licenciatura en la Universidad de Costa Rica y posteriormente viajé a Estados Unidos y ahí realicé mis estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Armani, la Universidad Estatal de Nueva York. El trabajo colaborativo entre la UNAM y la Universidad de Costa Rica nos permite establecer estos lazos de intercambio académico y también de diálogo. Mi experiencia en el postdoctorado ha sido que hemos podido establecer investigación desde México en sitios arqueológicos y con materiales de Costa Rica y para eso hemos contado con el apoyo de la Universidad de Costa Rica para acceder a laboratorios y materiales que nos han permitido llevar a cabo la investigación en laboratorio. También estamos desarrollando en modalidad colaborativa un curso internacional que igualmente nos ha permitido ampliar el conocimiento de la arqueología del sur de América Central y llevarla a diferentes rincones internacionales desde las plataformas virtuales de la UNAM y de la UCR. Mi recomendación para quienes están buscando hacer un doctorado o un postdoctorado en la UNAM es en primer lugar que lo hagan, que es una experiencia de crecimiento no solamente profesional sino también personal. Uno crece muchísimo y establece redes mucho más amplias. El conocimiento que adquieres a través de estos procesos es muy impresionante y yo diría que en cierta manera te abre la mente a mundos, a teorías, a propuestas que de otra manera no conocerías. Mi segundo consejo es que establezcas redes con estas oficinas internacionales en la UNAM o en el país de donde vengas o hacia donde vayas porque son muy importantes para poder navegar las diferentes circunstancias a las que te vas a enfrentar durante estos procesos. Y mi tercer consejo sería con respecto a la investigación como estudiante de posgrado o como doctorante pues tener en mente que la investigación se va construyendo paso a paso y que vas en un camino en el que cada vez vas a tener más preguntas y más preguntas y pues este es el progreso no solamente profesional sino también de la ciencia y que esto también te va a permitir ir elaborando, ir especializándote, ir investigando, informándote mejor, creciendo como profesional y pues también a partir de la experiencia, ir creciendo como persona. Si eres académico, la internacionalización también es para ti. Acércate. Puedes contar con la UNAM Costa Rica para vincularte con académicos de instituciones de Latinoamérica. Tal es así que nuestros espacios, el seminario virtual UNAM UCR y nuestro conversatorio charlando de diálogos desde UNAM Costa Rica han permitido que académicos de la UNAM tengan un puente directo con académicos de universidades de Costa Rica, Guatemala y Brasil.